La Primera Alicia Dejando detrás solo un sendero carmesí Esa Alicia en el bosque se perdió Y el castigo a sus pecados encerrada se quedó Árboles cubrieron toda forma de escapar Nadie sabe si vivió o murió donde estará La Segunda Alicia tenía una hermosa voz Lleno con su dulce canto el extraño país El bello sonido a aquella Alicia enloqueció Tanta música arruinó a la pobre infeliz Esa Alicia quiso una rosa cortar Más su fiel amante al verla no se pudo controlar Florecieron en su pecho rosas carmesí Que tragedia amar y estar destinada a morir La Tercera Alicia una pequeña niña fue De hermosa figura perdida en aquel país Todos la adoraban por su bello parecer Y en su mundo de ilusiones decidió vivir Esa Alicia la reina se volvió Y su tierna mente de pesadillas se llenó Un cadáver putrefacto parece observar Como su reinado comenzaba a zozobrar Más allá del bosque otro reino hay Bajo los rosales a la hora del té Al reino aquel llegó una invitación Un naipe de corazón Un par de gemelos el número cuatro fue Llenos de curiosidad llegaron al país Abrieron las puertas encontrando cada vez Las terribles escenas de pena y dolor sin fin La valiente hermana mayor y el brillante hermano menor A la primera Alicia se quisieron acercar Pero su sueño está aún por terminar Aquel extraño país hoy a sus pies está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!